Señores, hay un artista llamado Pablo Pidi, Pablo Pidi, Pidi Pablo, que recientemente sacó una canción con Roche R.D. llamada Los Pingüinos. El remix. Pues déjenme decirle que hay un lío. Pablo Pidi mete un problema feo a Roche R.D. ¿Qué pasó? Por la canción Los Pingüinos. ¿Se robó el verso? No. ¿Adivinen ustedes? La canción de otra gente lleva. Había unos chamaquetos, había unos chamaquetos. ¿A dónde sabe el cuento? Que le pagaban el featuring. Sí. A Pablo Pidi, le pagaban un featuring. Ah, mira, ok, sí, vamos a hacer el tema con tu video y la vaina. Ajá. Entonces, él hizo el tema con los chamaquetos. Los Pingüinos. Pero tú sabes, al ser nuevo talento, ellos no lo apoyan. Ajá. Pues es que yo digo que pagar featuring, ustedes no tienen nada. El featuring no rodó. Pero como tiene un saoco y va duro el tema, Pablo Pidi agarró y se lo presentó a Roche. Sí. Y le hizo el Rimi con Roche al tema de los carajitos. El Rimi del Rimi. Júralo. Tú entiendes, o sea, que se le liquidó el tema y lo hizo con Roche. Es peor todavía el tema. Pero entonces, ¿por qué ellos no reclamaron antes? Es peor. ¿Por qué no reclamaron antes? Porque no lo habían grabado, el tema no lo habían grabado con Roche RD, no lo sé tan popular. Y es peor. Pero es una payasería. Los chamaquetos son los dueños de la idea. Perdóname. De todo, Pablo Pidi nada más se montó, fue. Señores, pero entonces es una payasería de esos chamaquitos también, con el respeto que se merecen. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando la canción salió, los pingüinos, le van a vender hielo a los pingüinos, que sí o qué. Yo entiendo que esos chamaquitos debieron automáticamente mandar al copyright a hacerle un lío, a Pablo Pidi. Aunque sea. Entonces ellos aprovecharon el momentum de que vino Roche y se montó en el tema y ahí sí es bueno bajarlo. No. Es una falta de respeto y una falta de consideración. A veces hay que haceselo así también, porque falta de consideración es suya. Usted como artista, pues se supone que usted tiene talento y usted no puede vivir de la creatividad del otro. Tiene razón. De eso se trata ese artista. Chema Tomás, usted quiere dar. Tiene razón. Pero escúchame lo que yo te estoy diciendo. Lo que no veo bien es que ellos no se dejaron, no implantaron su respeto desde el día cero. Desde que la canción salió sin ellos, yo lo bajo ahí mismo el tema. Oye, ¿qué pasa? Normal. Son nuevos talentos. Sí. Andan en, Joseba, andan en diligencia. Ajá. Ejemplo, tú tienes la posición. Yo soy un nuevo talento y yo estoy buscando una oportunidad contigo. Sí. Yo lo más que puedo hacer es hablar contigo. Date cotorra, mira fulano. Mira, a ver, tú sabes que el tema, a ver en qué llega. Pero ya llega el momento que tú sabes que esos tigres, cuando están en Dios, no le contestan a nadie. Pero ¿y por qué entonces ellos? Entonces ahí es que los chamaquitos buscan la otra salida. Está bien. Yo lo digo, mira, por un pana mío. A él le dicen, está hecho la grasa. Sí. El tema de qué es lo que mató, qué es lo que es lo que mató. Es de él. Un tema que él lo tiene, Brailin. ¿Quién fue con la declaración, verdad? ¿Y qué es lo que mató? Belbo Flow. Belbo Flow. Yo te lo estoy diciendo porque eran un rumi. Sí. Desde Flow 2013, por ahí, vaina atrás, lejos. ¿Qué es lo que mató? Hasta hacía pari con qué es lo que mató, qué es lo que mató. Entonces, Belbo Flow lo cachó, el Flow. Parece que lo capió por Facebook, porque el tema se hizo viral una vez en Facebook. Lo capió y lo hizo. ¿Entiendes? Me dice Natacho Bárbaro, ¿y qué yo puedo hacer con eso? ¿Y qué hizo el pana tuyo? ¿Qué yo puedo hacer con eso? Yo digo, irale a Belbo Flow, tratar de llegar a un acuerdo con él, que el tema está rodando, porque eso es lo que procede. Sí. ¿Tú entiendes? El tema está rodando y esto y lo otro. ¿Y dónde tú lo tenías? Subió nada más, lo tenía en Facebook. Pero él lo tiene legalizado en la onda. Digo, si él no procede, brega y ya, brega. ¿Y qué pasó? A documento. Al final del cuento. No, no sé en qué él está. Yo voy a tener que preguntar. Ok. ¿En qué quedó? Entonces, los chamaquitos debieron ser inteligentes, porque, oye, a mí una vez me pasó eso con el mismo poeta callejero. Incluso con el mismo Rochi, que la canción, el máster es mío, normal, y después él decidió tirar la canción con Rochi, que se llama Títeres. Yo le dije a él que la única forma que yo no le bajaba el tema era si Rochi no lo publicaba, no lo posteaba. Oye, la primera condición. Y la segunda condición, yo me tenía que firmar un split, que me tenía que dar tres temas. Y lo solté en banda. La canción no se pegó, no, 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 por la maldad. Pero yo procedí desde el día cero. Yo no esperé, dije, que Rochi se montó, no, desde el día cero. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Atención, nuevos talentos. Tienen que saber con quién hacer negocio. Y tienen que ejecutar de una vez, porque al final le cuenta. Nadie sabe si ahorita Rochi le hubiese dicho, la canción de esos panas, vamos a montarlo a ellos. Te montas tú y me monto yo y fuego con todo. Exactamente. Pero eso fue por ello no proceder al principio. Entonces, se lo... A Drácula. Normal. Yo creo que los nuevos talentos tienen que saber con quién se ligan y poner sus cosas claras desde el inicio. Y todo el mundo sabe cómo es Pablo Pidi ahora mismo. Y el más afectado de esto va a ser Pablo Pidi, lamentablemente. Claro. Y es una lástima, porque es una leyenda. Una leyenda, pero está creando una mala fama muy chupita. Rochi es un tipo sumamente talentoso y el respeto hay que dárselo, pero con esta cosa que él está haciendo, se está calentando a un nivel que nadie va a querer hacer ningún tipo de acuerdo con él. Ya fue con el Alfa, ahora con Rochi. Ya que tú veas, él ha colaborado con los más grandes ahora mismo. Rochi es el Alfa. Y no ha impactado ni que así. Él está sonando un poco porque es Rochi. ¿Tú entiendes? No, esa canción todavía no ha dado el palo que es. No, tú sabes por qué Rochi. Pero a veces es la malicia que hace eso. Pero por la leyenda que ese pana, o sea, debería, ¿tú entiendes? Está posicionado a otro nivel. Claro. Verídico. Así que aconsejen por ahí a Pablo Pidi, dígale que hay cariño, que hay respeto, pero que hay que, debe de tener un manejo. Sí, pero yo te voy a decir algo, y perdón que te interrumpa. Es que ya él está propenso a que nadie quiera grabar con él. Exactamente. Porque la gente va a pensar que los versos lo tienen montado en otro lado y van a salir. Es un bobo. Ahora mismo que Pablo Pidi está acabando su propia tumba musical. Él está llegando a un punto de que en su carrera, si él no hace un tema solo, no va a conectar, no va a pasar nada, porque todo el mundo va a pensar que todos los versos están regados. Y cuando están regados muchos versos similares en Parle Studios, lo que hay es bobo porque no hay un master inicial. Pero esos eran los tiempos de playeros, que los tipos iban y tiraban una canción en todos los vines, en todos los estudios, para ver en cuál iba a salir. Así es que está Pablo Pidi en el 2000. No, pero Pablo Pidi es peor, porque en esos tiempos tiraban versos originales. Ajá. Un activo, esta vez el mismo verso en todos lados. Esta vez al final de cuentas, tú no sabes cuál es el dueño. Verídico. Consejo y respeto, Pablo Pidi debe de manejarse. Real. Esa es la que hay. Todo ya, todo frío. Vamos allá, Radio y Televisión, Gobierno Urbano. Vamos allá.